Bueno, vicios días amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo esta pedazo de caja que vamos a hacer unboxing y vamos a hacer review un poco por encima de algo que me habéis pedido mucho, la X de JRX de Pioneer vamos a ver esta delicia, aprovechando que hemos pedido otra digo, venga, vamos a grabar, vamos a grabar esta apertura y le damos la bienvenida a la escuela. Bueno, pues aquí lo veis vamos a ir abriendo con cuidadito siempre digo que hay que abrir con cuidado todos estos cacharros porque tenemos que conservar la caja nunca sabemos si vamos a tener lo primero que devolver el artículo porque esté defectuoso o para una venta posterior dentro de a lo mejor un año o dos años nos cansamos, queremos comprar otro cacharro siempre tener el embalaje original es un punto positivo y seguramente que además añade valor ¿vale? o sea que cable de corriente, como no y las instrucciones ojo, las instrucciones que nadie lee nadie lee y hay que leérselas esto es importantísimo porque con esto aprendemos a a manejar ¿no? que luego hay como se hace no sé qué y lo preguntáis en los foros o en los vídeos en YouTube vale, aquí tenemos instrucciones en muchos idiomas y vale, la licencia para el Récordbox DJ aquí lo tenemos por cierto que los que compraran una XDJRX y no viniera esta licencia, este numerito podéis escribir y os la mandan ¿vale? licencia gratis de Récordbox DJ para todo el que haya comprado este cacharro aunque sea antes de noviembre creo que la empezaban a incluir ya bueno viene todo, como no, bien protegido por cierto que venía por aquí cable RJ45 cable de Link que también viene incluido vamos a sacarlo y ahora ya se va a empezar a ver mejor fuera la caja ahí lo tenemos ay, qué nervios bueno, pues ahí la tenéis esta es la XDJRX, señores vamos a verla un poquito más en profundidad ahí veis los brillos de cuando está nuevecito, nuevecito a estrenar da gusto da gusto cuando abres un cacharro bueno, viene todo muy bien dispuesto como sabéis en esta XDJRX que es un controlador pero que no necesita de ordenador es decir, es lo que han llamado un All-in-One es el primer aparato de estas características que saca Pioneer es decir, vamos a poder funcionar con un ordenador como controladora con Récordbox DJ o también introduciendo un USB en cualquiera de estas dos ranuras ¿vale? y reproducirá la música sin ninguna necesidad de disponer de un software ni nada ¿no? como en un CDJ2000 o en un 900 850 etcétera que simplemente metemos el USB y funciona evidentemente no es comparable al CDJ2000 pero hay que decir que se acerca bastante ¿no? y sobre todo lo bueno que tiene este cacharro y por eso es uno de los más vendidos en Pioneer es su precio súper competente yo siempre digo lo mismo que es si me hubieran enseñado este cacharro me hubieran preguntado ¿cuánto crees que puede valer? ¿cuánto crees que debería valer? yo hubiera dicho seguramente 2500 euros pensad que es como algo muy cercano a tener dos CDJ2000 y una mesa de mezclas muy parecida a la 800 o la 900 de dos canales eso sí estamos muy cerca de todo esto ¿no? evidentemente el precio de esto que acabo de decir son 6000 y pico euros y esto tan solo está costando por lo menos a día de hoy no llega a los 1500 euros es un precio súper competente por esto ha tenido tanto éxito en ventas como decíamos vamos a empezar viendo las conexiones que tiene aquí estamos viendo las conexiones las entradas las salidas como veis tenemos salidas profesionales en XLR o Canon salidas en RCA también salida para monitor independiente en jack y además apreciamos que tenemos dos entradas ¿verdad? channel 1 channel 2 podemos incorporar dos fuentes de audio externas que pueden ser tanto CD como plato también tiene opción de fono aquí lo estáis viendo ¿vale? para amplificar tenemos la opción de link para conectar todo esto ¿no? linkarlo todo ello con el RJ45 que venía como decíamos señal ¿vale? para poner la corriente la toma de tierra perdón de los platos conexión al ordenador y doble entrada de micro tanto en jack ambos como en Canon también el micro 1 y corriente por cierto doble entrada para cascos jack y mini jack esto acaba con los problemas de ay que se me ha olvidado el adaptador de mini jack ya la lea no puedo pinchar pues si tenemos dos ¿vale? para compartir no hacen falta duplicadores podemos pinchar dos personas vamos a enchufarlo y vamos a ver cómo funciona esta maravilla casualmente tengo un cable por aquí que casualidad madre mía encendemos tarda un poquito en cargar la pantalla si os fijáis ahí está haciendo una carga ahí se ve bien esto es algo extraño que no hacen otros reproductores pero bueno vamos a empezar lo primero la pantalla pantalla LCD de 7 pulgadas es el mismo tamaño que la pantalla del Nexus 2 aunque en esta pantalla vamos a ver diferente por ejemplo las ondas paralelas hemos cargado dos pistas aquí lo podéis apreciar como tenemos las ondas en paralelo un poquito como trabajaba Serato ahora también Rekordbox DJ ha incorporado esta función y podemos ver las dos ondas bueno para comparar bien y ver perfectamente cómo empiezan y terminan los compases y poder cuadrarlo de una manera más visual eso sí tenemos que trabajarlo previamente con Rekordbox DJ vale como siempre esto es una cosa que pedían muchos discos y gusta mucho pues eso para ver el patrón de ritmos como decía como veis la pantalla es muy parecida a la parte superior del CDJ2000 si lo habéis utilizado habéis tenido esa suerte pues es muy similar aunque los botones de búsqueda o de tag track y de ir hacia atrás el rotatorio que normalmente iba aquí ahora está aquí abajo mucha gente que utiliza el CDJ2000 irá rápido a tocar aquí y dirá ah no que aquí no está está aquí abajo como vemos podemos reproducir Rekordbox MIDI USB1 y es USB2 tenemos dos USBs que por cierto podemos grabar en este USB2 además de estar reproduciendo podríamos estar grabando en el mismo USB vale o sea que no hay ningún problema ¿qué más diferencias vemos? pues en lo que es el deck muy pocas la sección de luz muy parecida vamos a poder controlar la forma en la que frena o arranca el tema estando en opción vinilo vemos que tiene modo sleep algo muy interesante bueno muy parecido a todo tenemos el famoso botón de sync por supuesto el Yoke cambia un poquito es un poquito más pequeño que en los CDJ2000 lo voy a comparar siempre con el CDJ2000 que es un poco a lo que quiere asemejarse o lo que yo creo que es más parecido sí que el Yoke es una de las cosas que quizá haya que mejorar un poquito más y en el siguiente modelo de XDJRX seguramente mejoren es un poquito más pequeño como decíamos y quizá no es tan tan exacto no va tan fino pero bueno de una calidad muy buena vemos el resto de botones igual el pitch QV play y aquí nos encontramos cosas que no aparecen en el CDJ2000 y que seguramente muchos de ellos estamos pidiendo para que lo incorporen en un futuro CDJ3000 o lo que sea los pads cuatro pads que incorpora muy típico de las controladoras y demás yo creo que aquí gana gana los 2000 para crear como vemos aquí hot cues para crear loops que directamente se van a van a ir auto beat es decir de cuatro golpes dos uno medio etcétera o por encima también aparece el loop slice que es una de las cosas de las que más presume Pioneer que es cuando hemos realizado un loop vamos a poder cortarlo por trocitos mientras estamos dentro de ese loop vamos a poder cortar los loops sobre la marcha y es una de las cosas que más anunciaba como novedad en cuanto a la parte del mixer vamos a poder encontrar bueno algunos botones que normalmente aparecían aquí arriba así le hemos ganado un poquito de espacio para que no sobresalga tanto para el explorador el taglist la información de cada uno de los tracks o el menú o ya sabéis que teniéndolo apretado entramos en utilidad donde podemos configurar a nuestro gusto entre comillas todo nos vamos a encontrar pues una disposición de botones muy parecida a todos los mixers de Pioneer tenemos cuatro color effects algo que muchos queríamos o que no desapareciera bueno pues en el XDJRX lo han dejado tenemos cuatro efectos noise gate comp crash y filter vale yo creo que son un poco los más utilizados también tenemos la sección de efectos efectos rítmicos que tenemos aquí delay eco espiral reverb trance flanger pitch y roll yo creo que otra vez también han acertado muy bien con los más utilizados vamos a poder movernos a ritmo efectivamente bueno todo como otras mesas dos canales como decimos tan solo una ecualización que vamos a poder elegir también entre eco o isolator los botones son los mismos que en otras mixers o sea que es absolutamente igual vale tanto los rotatorios los knobs los faders todo funciona igual aquí vamos a poder conmutar si lo que estamos reproduciendo es el propio deck es decir un usb o fono online es decir una entrada externa que podemos acoplar para pinchar con dos cdj dos platos dos controladoras dos casetes dos dvds o dos lo que queráis vale no hay ningún problema es decir podríamos utilizarlo solo como una mesa de mezclas con otros dos fuentes sonoras una a cada lado muy importante y me gusta bastante esta idea vamos a poder reproducir desde un iphone o un ipad con la aplicación de record box vale además de con el propio ordenador vamos a poder hacerlo con estos dispositivos y además vamos a poderlo hacer de forma inalámbrica vía wifi tanto desde un ordenador como de un smartphone vamos a poder conectarnos a esta controladora como de fiable es pues bueno a lo mejor para utilizar en casa si yo esto en un club no lo recomendaría por si acaso pero bueno opción muy interesante esto de la opción inalámbrica y por aquí arriba vamos a ver tenemos por ejemplo el usb por supuesto ya vemos el botoncito para expulsarlo de forma segura volumen del micro 1 volumen del micro 2 ecualización graves y agudos simplemente como siempre activar el micro off on talk over y a este otro lado vamos a encontrar los volúmenes vale las ganancias o los masters mejor dicho del booth monitor esa entrada que veíamos en jack típica para pues eso para los monitores de cabina y aquí tenemos el master vale un master que no aparece aquí en lo que sería un poco la configuración bueno la zona de la mesa pues lo tenemos aquí fuera como os decía para grabar el tema y para el usb 2 vamos a sacarle fallos porque igual que tiene cosas muy buenas como hemos ido viendo y sobre todo el precio que lo que decía es brutal vamos a sacar mini fallos yo sacaría diría que deberían haber apostado por 8 pads en vez de 4 bueno hay gente que critica que solo tenga 2 canales a mi esto no me importa mucho aunque si que es verdad que a lo mejor bueno pues 4 canales al poder incorporar 2 entradas o 2 elementos externos pues a lo mejor 4 canales hubiera podido venir muy bien pero yo entiendo que ellos van a por el máximo de clientes posibles y la mayoría de disjockeys con 2 canales yo creo que les sobra como decía el jog pues eso no es como el 2000 pero bueno ya os digo que es un jog bastante bastante decente habrá gente que a lo mejor saque como defecto también que no se pueden insertar cds vale esto simplemente ya vamos a trabajar con usbs o con ordenador que yo creo que es el futuro por no decir el presente otra cosa que no me gusta es que cuando estamos en modo browse dejamos de ver de visualizar por ejemplo el patrón de ritmo para los efectos tendremos que volver a entrar y ya nos lo marca ahí es una tontería pero a gente que estamos acostumbrados a los 2000 pues es interesante o dejar de verlo de repente por un momento pues es incómodo pero bueno tampoco da para mucho más la pantalla teniendo en cuenta que aparecen dos ondas y otra cosa que tampoco me ha gustado mucho es que el time mode es decir si nosotros queremos aplicar cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo le falta o si lo tenemos apretado el autocube va a afectar de igual manera a las dos pistas vale a los dos decks no podemos hacer por separado y yo utilizo mucho cuánto lleva un tema y cuánto le queda al otro pero bueno esto no deja ser un problema menor para un aparato buenísimo que como decía es esta maravilla que estáis viendo y que recomiendo muchísimo a pesar de que Pioneer no me envía nunca una de estas para un regalito de verdad que lo recomiendo muchísimo me parece un cacharro maravilloso por un precio sorprendente por esto se ha vendido tanto y que dicen que por cierto está cerca a la edición MK2 o no sabemos cómo lo llamarán pero es muy probable que esté cercana su revisión y esperemos que nos hagan caso esto es mi trabajo fetiche sería decir a una empresa qué tienen que poner o qué tienen que quitar o cómo lo tienen que hacer Pioneer si estás viendo este vídeo soy vuestro hombre no os voy a engañar estoy grabando la despedida antes de grabar el vídeo así que en el mismo plano en el que os he dado la bienvenida pues aprovecho de verdad por no grabarlo todo y volver a poner este plano pues nada que ha sido un placer de verdad un fuerte abrazo a todos ha sido espectacular ha habido momentos de verdadera piel de gallina en sentido en momentos que no vamos a olvidar nunca en este gran vídeo se me han saltado las lágrimas por momentos viendo todas estas cosas que os he contado y que qué vídeo qué emoción de verdad madre mía no sabría describiros lo que he sentido al grabarlo de verdad venga que me voy a adiós propicios días y y Gracias por ver el video.